Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar en un rato. Me dijo el chusquimío que llegaron los aparatos. 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 Me gustan las churis, dominicanos mori. No me importa si huele. Yo le cambio el coperis. Mi papá llegó cortado, pero se había plantado con Eri. Yo a un niño, y yo con un minero tan meloso. Se tiró el coba, dañan el party. El mágico. hace que batilla y maris. Se tiró el coba, dañan el party. Se mataron con step function. Este tema te mamaste. Este tema te mamaste. Este tema te mamaste. Lo interesante es tu. Que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo los voy a buscar un ratito. Me dijo el chusquimío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Ah, aparatos, presionate con dinero. Aquí tú no eres rato. Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato. Tú no mueves nada, tú estás forza como un retrato. La calle es la de Bego. Bego. Rompiendo el escenario como laふlores ma carego. Si tiene treinta, gregó. Lo que tengo parado. De mujeres de redes ya estoy cansado. Que caigan filipinas, uruguayos y panameñas. Llén bueno, dominicanos con la leña. Tú le tienes miedo al de la greña. La magia te la enseñas. y ustedes no me entienden ni por señas. Moviéndolo aparato, moviéndolo aparato, el que toca a mi familia yo lo mato. Si el trabajo está bueno del olfato, del bol del colepato, a mí me del olor la ciberprato. Dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní, que el dueño lo kilo le di en qui. Dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní, que el dueño lo kilo le di en qui. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato, me dijo el suqui mío que llegaron los aparato, 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 Me llamaron de Colombia, yo lo abuqué un rato. Me dijo un sub mío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron que llegaron. La olla se fue hace rato. Arriba a los que coronaron. Con cocos no quiero trato. Dile paquetito, le dicen el oro blanco. Si tocan los bancos cuando llamen, saben que son tanto dos aparatos, en la muñeca, dos aparatos en el cuello. Valor de New York, porque ya es que la movemos y que sea, se la ponemos, parce que tenemos. Si tu gata no va a dar el culo, de una la mojemos. Coronao, nao, nao, como alfilil, tonto. El que se ponga bruto, la apretamos el botón. Dime quiénes son, ellos de nazón. Ese culo está bendecido, mami, mueva ese chapón, que llegaron, llegaron. Vamos pa' la disco a explotar botellas, porque coronamos. Llegaron, llegaron. Alfa, cuando te llamo en dilección, no que mañana los llamo. Llegaron, llegaron. Vamos pa' la disco a explotar botellas, porque coronamos. Llegaron, llegaron. Alfa, cuando te llamo en dilección, no que mañana los llamo. Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato. Me dijo el suki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato. Me dijo el suki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Si me llegaron los aparatos, la parada argentina, un desacato. Si me ponen una pista, te te emboblas de barato. Dos en uno, masacramos los palomos y los chivatos. No te respetan los tigres porque sos terrible gato. No hay trato, esto es para que respeten los colores. Llegamos los latinos a reventar los Nueva York. Estamos en alta, cambiándole la mente a los menores. No mal que todos los policos mayores. No le llegas, tú me llegas todo a mí. Eso ya lo sé, eso ya lo sé. Mami, chula, ven aquí. Si quieres conocer, si quieres conocer. Quiero que me bajen los brujales al día aquí. Que todos tienen sed, que todos tienen sed. Jalando a mí con la body por ahí. Copamos USA, copamos USA. Me está llamando de redes porque el alfa me dio el contacto. Me dijo un yeris mío que llegaron los aparato. Que llegaron los aparato. La calle de nosotros, los Illuminati. Las calles de nosotros, si me falta desploto. En RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos de boca, cualquiera te brega, pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati, los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati, mis amigos son familia, yo coro a los John Gotti. Me gustan las Chordes, Dominicana y Boris, no importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary, yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los Paris, la correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gary. Betty y Manuel pa' el bloque que igual que un caserío, yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo, dámele a este a mí mismo y yo te doy un kilo. Tú me da tensión y me da te bajar un tiro, ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un cara, me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao, me deben par de favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados, en contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreado. Asegúrate cabrón que esos rufes se están blindados, que por ahí me voy a trepar endemoniados. Y si las pasadas son pues a ti te crucificamos, de aquí no traiciono porque primero lo matamos. Cabrón está hablando de mierda, dale cuatro pistolazos, tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros, no illuminati, no illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, no iluminati, no iluminati, 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 iluminati. tirándolo pa' arriba porque baile gogo tan tan tirándolo pa' arriba porque baile gogo tan 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 ¡Suscríbete! 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 Nos vestimos de Villa Duarte a los pinos Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino Le frenamos a los geral que este nivel ya no adivino Soy una pala y como un tigre maquino Diez minutos de pasar a la vuelta, yo sé de dónde vino Yo tengo un bloque que no azara a los vecinos Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino Se tiró el coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua con los chukis y feria que hay que entregarle Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Se tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi bloque que hay pastilla y mari Se tiró el coba, dañan el party Vamos pa' mi bloque que hay pastilla y mari Pastilla, pastilla, 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 pastilla y mari Pastilla y mari, pide lo que tú quieras La Z de Haydo Pen en la mariconera La cara tapa, la prende en la nueva era Matándola de mi país, también la de allá afuera Voy a despejar mi mente, una batida caliente No le paro a nada, feria que gasto, no le doy mente Ellos me tienen pendiente, si no azaro con gente Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente Yo polio fracasar, pero hay que ser de todo La mujer, el tucheo, el pollo, el pedazo de olor Yo no metí aperto, ya me metí una mitad Yo mismo me tengo para volverme a desacatar Te tiro el toba, dañan el party Vamos pa' mi bloque que hay pastilla y mari Te tiro el toba, dañan el party Vamos pa' mi bloque que hay pastilla y mari Pastilla, pastilla, 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 pastilla y mari este tema, este tema master, este tema, este tema master o interito que te lo chupaste Chupame la mel mondia Todos dudaron, criticaron, blasfemearon Y cuando lo logré, todos me lo mamaron Volvieron y dudaron Ahí fue que la macaron Te vi llorando cuando el Madison lo coronamos Somos aspirantes a demagogos, tú no eres completo, bautizalo que todos son mis hijos por decreto de mayor a menor, en fila pa' que mamen, sin lengua y sin pegar los dientes pasan el examen, oye que lindo suena el público cantando, todo el mundo voceando y eso te está matando, oye que lindo suena el público cantando, todo el mundo voceando y eso te está matando el guare, mate, el guare, mate, el guare, mate Todos andamos detrás del mismo objetivo Bitcoin efectivo, carro deportivo, modelo que no me lo odien cuando estaba atractivo, inactivo de la calle y de todos los bancos, atento a rabia, voy pa'l mundo entero, no me estanco 500 mil dolores cuando canto, me despiertan todos los pajaritos y la pinchita que hace campo, tiro balacero y no me empanto, pregunta por los haina que a la hora es la verdad, yo no me tranco, te doy lo tuyo y vuelo lo contene, estoy tirando William una goma, chocando en los retenes, en esta vuelta nadie me detiene, yo soy millonario y estoy joseando como el que no tienen, en esta vuelta nadie me detiene Yo soy millonario y estoy joseando como el que no tienen En esta vuelta nadie me detiene Yo soy millonario y estoy joseando como el que no tienen Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto a ti. Ahora que te depuro, digo así, la tiba tía hay que comprarle los perfumes y tú los perros en la booty. Mami, tú estás como Cuba. DJ Abbey en la música. Gua, bandón, gua, bandón, gua, bandón, gua, bandón, gua, bandón, gua, bandón, gua, ba, bandón, gua, ba, 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 bombón, ba, 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 ba. La táctica me tiene en una pata de jabón. Yo soy a lo que ella diga me llévele emoción. Y vuelvo y cruzo al baño, la doblé en el callejón Ella es una chantilita, lo que pinta un maniquí De aroma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chugas y dije, Dios me la bebí Pa' quejar a los míos, el ratillo y se la prendí Yo te hablo de lo mismo, pa' que lo viví Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía Ahora que te depuro, digo, si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la butilla El mágico de las mezclas gonna bailar Que tu como tu los bastes, presa acá, piña acá Pero ven allá y dime ya mami, chula cuánto que tu vale Cuanto que mal la LA alta mami luego dale Pa' comprierte de una vez Mamita como en los cojales Si, la Moínala sigo enrolando Los chugi manita, nunca iré Alsojando El nadie confío, yo soy el contrabando Tengo cuatro diablones en mi cama piloneando. Uva. Uva, 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 uva. Opa, Opa, Opa. No sabes tú, el que controla la calle. El dueño del movimiento, eh. El alcalde. No tuve la maná. La mami chula que está en uva Y la que no está en uva que se van a poner este año Hablamos ahora, ando con el chupi del ecuaj Y los que andamos es llenando las uvas Con el uva y bombón Este es uno de los controles Nada, nada 3, 5, 0, 3 La de 20, 12, 12 O nada, que es la batería DJ Updell Suscríbete y deja tu comentario Gracias por ver el video